¡Campesino! ¡Hola! ¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo. Bueno gente, vídeo muy muy rápido, ¿vale? Estamos en uno de los desafíos que tenemos gratuitos en esta semana número 5 de la temporada número 7 de Fortnite, chicos. Esto va a ser muy rápido. Esta es la fase número 1 de bailar encima de cosas. Y la primera, el primer objeto sobre el que tendremos que bailar será una torre de agua, chicos. La torre de agua, yo sinceramente me atrevo a decir que es esto que tenemos aquí justo al lado de las tiendas de Ciudad Comercio, ¿vale? No creo que haya otra torre de agua así, porque lo que hay en Latifundio Letal no son torres de agua, son silos. Así que chicos, lo único que tendremos que hacer será subirnos aquí arriba y pegar un pedazo de bailecito muy rápido. Cualquier tipo de gesto nos servirá, chicos. A lavados y al tomate, por ejemplo. Solo tendremos que hacer esto, ¿vale? Y tendremos completado el desafío, la primera fase, ¿vale? Os dejaré las otras dos fases por la descripción para que no sea nada difícil completar estos desafíos. Chicos, dejar un pedazo de like si os ha servido y os ha ayudado. Espero que nos veamos muy pronto. Un saludo y adiós.